minutos de amor con jj oración para ese nuevo amanecer en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora que tu mano nos acerque al fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegre en tu presencia durante ese nuevo día sabemos que si la veas el alba igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo madruga sus dolores le confía la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores tú te regocijas o dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y esas de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita esta mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de cristo está vacío amén gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tu corazón en este nuevo día experimente el amor y la misericordia de dios